En el video de hoy vamos a aprender a cambiar fácilmente tu foto de perfil en la aplicación Canva, así que vamos a empezar sin más preámbulos. Abre la aplicación Canva desde el cajón de aplicaciones y asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta. Una vez iniciada la sesión, desde la página principal, pulsa en el menú hamburguesa de la esquina superior izquierda. Se abrirá el menú, ahora, haz clic en tu foto de perfil en la parte superior y toca el icono de la cámara justo al lado de tu nombre. Se te pedirá que elijas una de las opciones de la ventana emergente. Para hacer una foto desde tu cámara, pulsa en Hacer foto. Para seleccionar una imagen de un archivo, pulse en Elegir archivo. Para cargar una imagen desde su fototeca, seleccione Fototeca, seleccione una imagen de su biblioteca y pulse sobre ella. Después de seleccionar una foto de tu biblioteca, pulsa en Hecho en la esquina superior derecha y espera a que se cargue tu foto de perfil. Después de esperar un par de segundos, podrás ver cómo cambia tu foto de perfil en Canva. Así es como puedes cambiar fácilmente tu foto de perfil en la aplicación Canva. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba, no olvides suscribirte a nuestro canal pulsando el botón de suscripción. Además, pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.